¡Hola, Carolina! ¡Hola, hola! Estamos Sí, está tratando de avanzar en la lectura del poema del comentario porque no había podido entrar lo intenté unos días atrás y no me había abierto hoy me abrió, parece que tenía algún problema con internet o algo de ese tipo pero es muy interesante, muy entretenido Sí, era para ver el tono, era para ver el tono un poco de Parménides y lo otro era porque en el fondo igual ese descubrimiento fue importante pues ya pasó hace algunos años pero al final es loco cómo o sea, ha costado tanto llenar esas lagunas estructurales como que pasó por muchos copistas se interpretó de otra manera o se cortó esa información entonces ese es el problema al final se manipula la información y no logramos nunca la fuente primaria entonces cuando ya se consigue algo más cercano genera todo un planteamiento para atrás yo creo que todavía van a seguir apareciendo otros descubrimientos en ese camino Sí, así lo va a entender por lo menos Sí, 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 se ve Ahí está el Lalo Y la Eva Sí, está el Gabriel y ya va entrando el Lalo Y el... ¡Hola Lalo! Y estamos con el tema de la idea que yo creo que viene un poquito retrasada ¿Y qué les pareció? ¿Lo leyeron así a nivel general? Igual no era para leerlo tan, tan encima todo sino que solamente para ver el tono lo que estábamos viendo en la Lalo recién para ver el tono de Parmenides y para ver también cómo estaba unida la filosofía a ese tema poético y también al tema de la naturaleza cómo se empieza a filosofar sobre la naturaleza que es como lo primero Sí Karina Dime Hola, ¿qué tal? Antes que nada Buenas tardes a los presentes Sí, respecto a Parmenides me interesó esa escritura como media aforística Sí Y es como un poco en este caso que habla de un pensamiento que al mismo tiempo claro, se expresa de manera se podría decir poética en el sentido de que claro, expresa una idea una imagen y por ejemplo habla del pensamiento no sé, de cuando habla del ausente lo presente que más habla del ser también cosas como bien trascendentales me interesó ese como ese texto como aforístico que igual me remite también un poco a la bueno, igual haciendo el parangón con la sabiduría oriental por ejemplo el Tavo es parecido no igual pero parecido es más o menos el estilo y está todo mezclado se dan cuenta que está todo mezclado es bien extraño porque es naturaleza pero también es poesía de alguna manera pero a la vez nos deja en el fondo de filosofar todo el rato y en el fondo entonces implica como una mezcla de géneros que es siempre lo que nosotros después nos quejamos que hubo toda una división de los géneros y porque ahí está toda la relación porque además imagínense era uno nomás un texto nomás sobre la naturaleza que es como el principal de Parmenides pero imagínense todos los textos de todos estos que estaban ahí estos presocráticos y el otro texto tiene que ver con ese papiro y ese descubrimiento que al final yo creo que se van a ir descubriendo cada vez más y se va a reformular así como por ejemplo pasó en Egipto en Egipto también se van a reformular según los descubrimientos todo como para atrás entonces eso eso es lo interesante que los órficos fueron fueron tapados por la cultura fueron de alguna manera eliminados de la historia y por por esa por esa irracionalidad supuestamente de y la exclusividad de los griegos de esa filosofía antigua de decir nosotros somos los racionales y eso no fue así entonces es interesante como se van generando desde el principio las lagunas estructurales entonces por eso después las instituciones las universidades o cualquier institución educativa no no puede andar bien en ese sentido porque siempre va a estar dando un fragmento nomás de la información y esa información puede venir sejada ¿no? sejada ¿no? hay porque hay mucha ironía de Platón hay refutaciones se acortan se dice que me dijeron esto y al final no es así entonces ahí hay una manipulación de la información entonces eso eso me parecía súper interesante porque se deja fuera una parte y pasa a otra y ahí está la pregunta la pregunta del investigador entonces esos descubrimientos son fundamentales para después establecer las tesis y para establecer las líneas de investigación y también para poder ir llenando esas lagunas estructurales ¿no? esas maneras de pensar y de generar ese pensamiento así que bueno y el Gabriel ¿dónde se fue? huyó ¿y lo demás lo leyeron? así rapidito para que empecemos claro ¿sabéis que a mí me quedó dando vuelta y me llamó mucho la atención el papiro y me puse a buscar me puse a escuchar un poco a un profesor de la complutencia no sé el nombre y él está bueno él es filólogo se llama ¿no? filólogo claro y él bueno le hacen una entrevista y él cuenta que está haciendo varios estudios de distintas cosas y al final se refiere al papiro y cuenta cómo lo encontraron y que también eso eso fue como dejó así como qué bueno podrías mandarlo yo no le vi eso ya mándale compártelo sí porque esas son las anécdotas que a veces son fundamentales para cachar que al final lo encontraron lo encontraron porque está medio quemado el papiro no está completo entonces las hojas que al final lo que dicen es que enterraron al no sé quién con el que encontraron el papiro solían enterrar a las personas con esto de lo escrito claro y los quemaban y entonces una parte no se quemó pero el mismo fuego permitió un proceso químico que lo hizo perdurable durante más de no sé cuántos cuántos siglos entonces como bien eso me llamó la atención y otra cosa que me llamó la atención es que este tipo nombró a varios filósofos que nunca habían escrito nada y que lo que quedaba eran las sentencias que ellos planteaban en el fondo sí es que muy pocos escribieron si ese es el problema los discípulos escribieron de los maestros y muchos maestros y sobre todo los presocráticos creían más en la oralidad creían más en la retórica algunos y también en el enseñar entonces no creen mucho en la escritura si de hecho Sócrates no escribe nada Platón tiene que sistematizar todo lo de Sócrates entonces Sócrates siempre fue y preguntó ¿cachai? a mí me llama la atención porque yo en el verano estuve leyendo un libro bueno todavía no lo no lo he terminado un libro de una filósofa chilena que escribe sobre el lenguaje y la escritura ya y justamente ella planteó una cosa que a mí que la cruzo con esto que estamos hablando porque ella plantea que el ejercicio permanente de estandarizar el lenguaje es lo que le saca su su esencia yo incluso me atrevería a hipotetizar que le sacas la poética por decirlo de alguna manera en el sentido de que las formas concretas de expresión ahí yo decía por eso por eso los filósofos antiguos no creían tanto en la escritura sino que más bien en la en la en la oralidad digamos claro totalmente de acuerdo porque después eso son los significados los diccionarios la raya la cosa enciclopédica entonces claro de alguna manera se pierde toda la humanidad de la voz claro es un poco el rollo de la imperfección bueno porque es imperfecta entonces uno trata de agarrar algo pero una parte se le va pero lo lo intenta entonces el signo lingüístico se une con el con lo no lingüístico y eso es lo que al final genera la comunicación y ellos saben que la escritura se pierde muchas veces esa esa amalgama de cosas que es la voz el ánimo también de esa voz y que ahí al final de cuentas uno puede decir que en la escritura el desafío es súper potente porque tú tienes que lograr llegar al máximo de parecido entre lo que se puede decir oralmente y lo que tú es totalmente antinatural es lo más difícil que hay dicen que es la formalización del pensamiento y que también por ejemplo la ficción muchas veces implica como las corrientes de conciencia y todo eso tú también simularla y simular la corriente de conciencia es súper difícil entonces ahí 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 por ejemplo ves como la literatura contemporánea hizo un gran esfuerzo quedaste cortado Javier así que no es que estaba viendo el texto que digamos para tener datos un poquitito más más preciso de los comentarios el papiro de Derwent claro bueno yo yo le repito yo soy muy ignorante de todo esto para mí es un descubrimiento y muy interesante nunca había tenido oportunidades de tener información sobre esto encuentro admirable que ya en aquella época se plantearan estos temas todo está planteado claro digamos una riqueza de intercambio notable y que bueno naturalmente tenemos que buscar la forma de encontrar conocimientos y valor en lo que está registrado de aquella época aunque cuando efectivamente comparto que fue el lenguaje oral ser más expresivo porque claro no sólo hablamos el texto escrito es como monocorde nosotros hablamos con mucho mucha variación en la intención en todo claro me acuerdo que los chinos por ejemplo tienen una misma palabra pero depende notablemente de con qué énfasis con qué tonalidad la expresan para tener un significado diferente entonces claro puede ser más rico tema oral hasta que no surgió surgieron los discos para grabar los sonidos no fue posible tener una expresión de la comunicación oral una reproducción si tenemos escrito ya es un tremendo avance y ya miren nosotros vamos a empezar ahora fíjense que esta todo esto ha sido para como ir como metiéndonos en la reflexión del lenguaje de los medievales y como como ustedes verán es solamente una parte de los medievales porque se va complejizando todavía aún más y de hecho cuando ahora veamos los medievales siempre vamos a tener que ir un poquito para atrás cosas que no vimos y después adelantarnos a los medievales a tratar de empezar con los medievales porque en realidad los medievales son inconmensurables son muy difíciles de abarcar no es la edad media que se nos ha hecho creer tampoco entonces lo importante de aquí es que la edad media es una de las épocas en donde se reflexiona más sobre el lenguaje es interesante porque ellos generan la semiótica también en ciernes no la semiótica moderna pero la ciencia general de los signos la generan los medievales basándose principalmente en todo lo que habían construido los presocráticos Platón Aristóteles y todo eso entonces digamos que la semiótica tiene una raíz hace 25 siglos atrás y eso no hace que sea una ciencia fascinante esta ciencia general de los signos que realmente tiene después escuelas por ejemplo en Humberto Eco tiene escuelas en Italia escuelas en Inglaterra y que uno más que nada está relacionado con semióticas más contemporáneas por decirlo así pero tiene que entender que las raíces de esa ciencia general de los signos y todo lo que nos va a atravesar con el lenguaje tiene 25 siglos entonces ahí uno tiene que ir buscando qué nos puede decir para esta semiótica más contemporánea ahora a veces los investigadores por esta continuidad dejan de lado las fracturas y las discontinuidades entonces nosotros estamos haciendo un esfuerzo de continuidad pero no quiere decir que nos obsesionemos con la continuidad porque la continuidad que es lo que tiene en cuenta tiene que tener siempre en cuenta la investigación que hay fracturas y discontinuidades es decir en la semiótica muchas cosas no la pensaron los antiguos ni los medievales y la pensaron los modernos ¿me entienden? y los contemporáneos entonces de alguna forma es importante no obsesionarse con esta continuidad como monolítica y esto para todos los sistemas de investigación bueno en la antigüedad están separados los signos lingüísticos y los no lingüísticos es decir cada uno tiene su aparato conceptual entonces hay signos lingüísticos y no lingüísticos y en realidad todos sabemos que la semiótica contemporánea esos signos el significado y el significante se unen y obviamente hay una apelación que era un referente y todo está dentro del mismo aparato conceptual pero la antigüedad separa los signos lingüísticos de los no lingüísticos y los signos lingüísticos van a ser abordados por la teoría del lenguaje y los signos no lingüísticos por el tema de las inferencias y aquí entra algo que a mí me parece súper interesante que es también el rescate de Epicuro Epicuro genera una teoría general de las inferencias y eso es súper interesante porque después eso va a marcar a la semiótica también contemporánea entonces ¿qué es lo que uno ve? ve que en el fondo los Epicuros construyen un sistema de semejanza dicen que hay personas hay cosas digamos características de objetos que yo observo que yo puedo proyectarlo a objetos que no son de mi experiencia y eso sirve mucho ahí el Javier también va a entender eso o va a entender mejor sirve mucho para fenómenos muy pequeños como los átomos y también fenómenos muy grandes como los astronómicos ¿no? porque si nosotros no tenemos un sistema de inferencia no podemos de alguna manera generar esta este digamos este este signo ¿no? ¿sí? 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 la secuencia del pensamiento que te llega a un nuevo conocimiento claro y entonces tengo que imaginarme por un sistema de semejanza un establecer lo observado de lo no observado este es un salto cualitativo que hace Epicuro porque de alguna manera relaciona lo que yo veo o lo que yo conozco con algo desconocido aún aún con un sistema de inferencias que ya se genera en todo el concepto de Epicuro y que después va a tomarlo vamos a ver nosotros más adelante a mí me gustaría igual hacer un módulo de Pierce porque Pierce nosotros lo vimos a la pasada en la universidad yo lo he ido rescatando ahora y me parece súper súper interesante como la semiótica contemporánea como yo les decía ¿no? a veces fracasó Platón y sí fue capaz de imponerse los presos plásticos en este caso Epicuro entonces los estoicos también entran acá y le hacen una crítica a este sistema de semejanza a Epicuro y le dicen pero bueno ¿cómo vamos a relacionar a inferir por semejanza en la cantidad en la cualidad las variaciones y qué hacemos con las cosas raras que no se asemejan a nada por ejemplo el imá que es el único metal que atrae el hierro ¿qué hacemos con lo raro? lo que no tiene simil con nada pero de todas maneras los Epicuros van estableciendo dialécticas ustedes saben diálogos y refutan cada uno de los pareceres de los estoicos y esa ese diálogo esa dialéctica que van construyendo eso es justamente lo más interesante porque no es que yo tenga la verdad o el otro tenga la verdad sino que en ese diálogo que muchas veces fue triádico lo vimos en Platón con Ecratilo van construyendo y acercándose a la verdad pero siempre aceptando de que hay que el pensamiento es oscuro es opaco y se nos se nos como se huye y nosotros siempre la comprensión es relativa no es absoluta entonces eso lo tenían bien claro los presocráticos y eso mismo van agarrando van agarrando la edad media entonces es interesante porque voy a ver dos medievales y eso es hubiera sido muy interesante que esto se pasara un poco también y se pasara en el colegio un poco también pero además en los sistemas más cercanos en la universidad o se sistematizara en distintos sistemas educacionales no se puede ir adelante en este tema de la semiótica o del tema del signo sin San Agustín porque ¿qué pasa? él establece San Agustín establece un sistema como del bien decir entonces señala que el pensamiento tiene hay un sistema de lenguaje que implica una comunicación porque si no tendríamos una soledad estéril no podríamos comunicarnos ustedes tienen que entender que no es que los medievales hayan querido creer en Dios solamente no es que los medievales creyeran o no creyeran no hay posibilidades de no creer en los medievales ¿por qué? porque es su contexto su campo dominante por decir su norte entonces los medievales fue como por decir los nazis ¿no? es muy difícil como decía Heide salirse de toda esa parte y de hecho lo hicieron y menos mal ¿no? pero tuvieron que pagar muchas veces con su vida son sistemas dominantes aquí la edad media no es es peor que eso porque son muchos siglos en donde no había otra manera de ser así yo decía pero ¿cómo? ¿todos habrán realmente creído en Dios? es que no había prácticamente otra opción si creyeron en Dios entonces cuando nos ponemos en busca de la teoría del lenguaje las reflexiones del lenguaje en los medievales tenemos que entrar a un campo que son los monjes ¿no? lamentablemente porque además de esto eran los únicos que tenían el privilegio de pensar el único que tenían el tiempo las bibliotecas entonces todo eso se va configurando en que el monje es un intelectual al final y se mantiene ahí pensando 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 sobre este sistema entonces dice que los signos dados de los vivientes es para manifestar lo que sienten y lo que lo que entienden se da cuenta San Agustín todo el tiempo que si él no hacía una reflexión sobre el lenguaje tampoco iba a poder unir porque todo este sistema de la teoría del lenguaje todo va hacia probar también la existencia de Dios entonces es el gran paraguas que ellos tienen pero a nosotros lo que nos interesa es toda esa reflexión que los tipos hicieron en un campo de privilegio como lo que llevaban adelante ¿no? entonces a él le interesan dice que hay signos naturales por ejemplo la huella el humo pero también hay signos artificiales y es lo que nos interesa a nosotros que son las convenciones ¿no? y le interesa la voz entonces claro ustedes tienen que entender hazme un instrumento de tu paz la inspiración la voz de Dios ¿no? que de alguna manera también por semejanza nos cruza a nosotros entonces ¿cuál es la humanidad y qué probaría también esa humanidad y lo divino? la voz entonces el sentido de todo esto siempre es platónico o sea el sentido del lenguaje es enseñar o recordar ¿no? San Agustín está muy avanzado al tema de la enseñanza y de recordar y por lo tanto entre el signo y el lenguaje va a mediar el pensamiento nosotros después sabemos los modernos que no hay pensamiento sin lenguaje ¿no? entonces de alguna manera siempre la tradición aristotélica te va recordando el lenguaje el signo directo del pensamiento este también de las cosas ¿no? el pensamiento media entre el lenguaje y la realidad entonces claro si hay una mediación ¿no? hacia abajo también hay una correspondencia hacia arriba ¿no? y todos sabemos que San Agustín va formando esta gran ciudad de Dios ¿no? y la va configurando ¿no? de alguna forma a nivel platónico entonces eso es lo interesante porque la configuración hacia arriba que es trascendente no impide que nosotros no valoremos lo que él está pensando hacia abajo en relación al signo obviamente la noción de signo se volvió clásica y se objetó porque era incompleta ¿no? porque no solo los signos son sensibles sino que también está lo inteligible ¿no? entonces teníamos que pensar de nuevo el signo y ahí entran también estos medievales privilegiados por decir estos monjes para decir a ver ¿qué pasa con este signo? ¿no? y aquí viene otro gran personaje que a mí me parece súper interesante y que me hubiera gustado también que me lo pasaran que era el tema de Abelardo ¿no? Pedro Abelardo que entra con la dialéctica esto es muy interesante porque en el fondo si hablo de San Agustín ¿no? uno está hablando del siglo V pero ya la dialéctica de Abelardo está en el siglo XII entonces ustedes pudieron ver lo mismo que la dialéctica viene de atrás ¿no? con Demócrito ya los presocráticos ya generan esta dialéctica y esta dialéctica es eso construir la verdad con otro desde otro dentro de un diálogo ¿no? en donde el otro me refuta yo debato entonces la controversia y el conflicto es parte de la construcción de la verdad en esta dialéctica por eso es que la dialéctica después va a ser tomada por distintos teóricos porque le interesa eso dinámico que tiene esta palabra ¿no? es una forma de conocimiento un método en realidad un método para poder acercarnos de alguna manera a la verdad y Abelardo es muy interesante un monje muy interesante de la Edad Media y es interesante porque él se mete con la dialéctica con la ética y también con la teología ¿no? pero hay como dos Abelardos un Abelardo más pagano ¿no? y un Abelardo que es de alguna manera más teológico ¿no? entonces el tipo lo piensa todo en lógica él de veintitantos años que estuvo estudiando como trece efectivos dicen catorce efectivos lo que más hizo es estudiar lógica entonces él va configurando un sistema lógico que es uno de los más importantes de la Edad Media el sistema lógico de Abelardo de todo su sistema de pensamiento yo diría que es comparable al bueno algunos lo han comparado con Descartes lo han comparado con estos sistemas fuertes ¿no? porque genera muchos libros de lógica entonces todos tienen que ir a ver las concepciones de Abelardo para poder configurar después la lógica o la semiótica muchos también cosas de ética ¿no? entonces de alguna manera Abelardo es una lección para pensar ¿no? o sea uno va escuchándolo y ahí uno dice chuta este tipo está pensando todo dice preferí las armas de la dialéctica sacrifiqué los triunfos del mundo a la de la disputa porque al final él no decide ser militar por de alguna manera ser filósofo entonces dice no tenía el hábito de digamos de contar el tiempo sino que se fiaba de la inspiración y ahí el el Abelardo de alguna manera es el ejemplo del racionalismo más la espiritualidad comprometida es una locura pero sí es lo loco de Abelardo es que es un ser muy raro porque confluyen en él todo lo trágico del mundo ¿no? aparte que tiene una vida súper trágica entonces es un castrado lo castran un eunuco con eso a él lo le quitan por algunas referencias que leí supuestamente todo el ímpetu ¿no? de la controversia y lo lo polémico que era al principio de Abelardo es muy controversial es muy polémico muy pagano se enamora de una de Loíza y al enamorarse de Loíza lo persiguen ¿no? lo persigue el tutor de Loíza y lo castra y con eso Abelardo tiene una especie de regresión de alguna forma de todos sus impulsos controversiales o polémicos en el mundo esa visión lógica que tiene del mundo se vuelve religioso hace también que Loíza entra a un convento y quedan los dos intelectuales como de convento y entra toda la visión o la producción religiosa de lo que es Abelardo por eso que lo primero es la lógica la dialéctica la parte más terrenal de Abelardo él decía que era un filósofo de la tierra y después él lamentablemente o para bien o para mal porque bueno también para la iglesia él funda una de las partes más importantes de la iglesia y sabe lo que le da la iglesia nada más ni nada menos que los conceptos él es el generado él genera él genera el conceptismo y eso para nosotros es súper importante porque después eso va a ser rescatado en la literatura después en el en todo lo que es el siglo de oro español etcétera ¿no? pero es muy importante ahí porque entre lo que nosotros vimos el nominalismo los nombres las convenciones y todo y el tema de la naturaleza y del realismo platónico ¿no? es absoluto Abelardo genera un tercer camino que es el conceptismo entonces es interesante porque primero busca la certidumbre objetiva de la lógica y está como la mitad de su vida en eso pero después va hacia la religión y eso todo tiene que ver con su historia calamitatum es decir él escribió ese libro la historia de puras calamidades que le pasaron en la vida así que él construye todos los libros de lógica que uno los tiene después la filosofía los tienen que ver y todo y además los doctrinales de la iglesia entonces no hay sin Abelardo toda la construcción con San Agustín está la patrística y con Abelardo la escolástica es decir no es solamente la construcción de los padres de la iglesia sino que también es la construcción del intelectual más periférico que interpreta los discursos de la iglesia y para eso la iglesia tiene el intelectual más lúcido del siglo XII Pedro Abelardo ¿me entienden? entonces por eso uno lamentablemente o aunque uno no crea tiene que meterse en estos tipos como ellos pensaron que hicieron que dijeron ¿no? y cómo están construyendo porque increíblemente te dan esta lección de pensar todo el tiempo mira dicen no contentándome con las palabras quería demostraciones los discursos en efecto son superfluos dice se escapan a veces a la inteligencia no se puede creer más lo que se ha comprendido nomás ¿no? el conceptismo es que todo de alguna manera responde no solamente un concepto sino que a un significado pero Abelardo dice que tiene que haber una interpretación de ese significado no es un significado como estábamos hablando de enciclopedia de la RAE no es una interpretación también de ese significado porque para él todo es un discurso lo importante para Abelardo no es solo el significado es el significado pero es el discurso que rodea el significado y ahí bueno lo que somos como del área sabemos que está yendo a lo contextual ¿no? y lo contextual es muy importante para después la semiótica contemporánea ¿por qué? porque te pone el significado en función de lo que está rodeando ese significado entonces tiene que haber un discurso alrededor ¿y cómo lo genera ese discurso? a través de esta dialéctica y este diálogo constante en que uno dice una cosa otro lo refuta el otro dice un tercer elemento ¿no? entonces es increíble que él siempre dice no puedo dejar de demostrar las cosas racionalmente entonces por mucho que creyera en Dios dijo esto esto ninguna razón humana lo podría comprender dice de la sagrada escritura solo podría creerlo ante la revelación de Dios y eso es muy interesante porque es lo mismo que hace Descartes establece la duda la duda de la investigación es decir nadie puede entender esta sagrada escritura ¿no? solamente en un campo donde hay una revelación es decir no un campo de razonamiento sino un campo de las creencias y en eso Abelardo establece lo más importante del racionamiento humano el concepto ¿no? y esa situación importante ya no es un nombre como absoluto nominalismo y ya tampoco es un realismo absoluto platónico solo una idea o la simulación de la que hablamos no le da a la palabra una cierta categoría y le da una profundidad el concepto ¿no? entonces yo creo que es muy difícil de llevar adelante sin concepto sin este conceptismo el campo del racionamiento ¿no? para racionalizar las cosas para pensar tengo que establecer este concepto decía también que el entendimiento humano tiene que partir por uno que es lo que veía mucho es que en el fondo lo que otro ha dicho comentaba lo que otro ha dicho lo que otro ha dicho entonces en algún momento él dice bueno ¿pero qué va a hacer el filósofo con su entendimiento personal? ¿no? entonces llama a lo que yo digo lo que otros habrán llamado órbita propia ¿no? la órbita propia del pensamiento de uno es decir todo lo que uno está pensando de lo que el otro está diciendo para poder establecer un campo y decir bueno aquí sí hay un racionamiento entonces miren lo que dice cuando el entendimiento quiere asegurarse de alguna cosa lo primero que hace es dudar la razón se vuelve razón argumentativa y ahí está todo el campo de la argumentación ¿no? que es súper importante también lo que hablábamos ¿no? porque esa argumentación se dice pero también se empieza a escribir y hay todo un campo de la argumentación y la verdad investigada es siempre más firme esto vale cualquiera sea el argumento en cuestión dado que toda enseñanza ¿no? tiene controversia eso es lo que no hemos aprendido toda enseñanza tiene controversia y aunque esta investigación racional no arroje la verdad él dice a lo mejor arrojará algo verosímil nadie puede ser refutado sino sobre aquello que ha admitido si yo admito algo ahí me puede el otro refutar ¿no? entonces no puede ser de alguna manera convenido llamado refutado en algo que yo no he dicho que yo no creo ¿no? entonces de alguna manera me tienen que refutar solamente en los argumentos que yo he admitido y eso es muy interesante porque permite una contraargumentación a la que no estamos muy acostumbrados entonces este tipo el tema de la dialéctica es interesante porque establece ya de principio como todo el sistema de pensamiento y también de discurso está basado en una controversia y en un conflicto es parte constitutiva de esta situación ¿esto por qué? porque no hay una exacta correspondencia entre el pensamiento y las cosas y ahí es súper interesante porque ahí lo que hace Abelardo es tomar posición por obviamente Protagora Nueva Georgia toda esta parte presocrática que dice no hay es decir hay un abismo entre las palabras y las cosas si todo fuera exacto no tendríamos para que no habría discusión porque lo que yo digo el otro lo entendería completamente la otra persona al decirme cosas yo también las entendería y podríamos ni siquiera hablar porque habría como esa telepatía ojalá que fuera así pero la comunicación es justamente es una disputa todo el tiempo o un se va como que se va yendo todo el significado de las cosas y uno realmente alcanza a decir el 5 o 10% no sé si a ustedes le ha pasado Gabriel quería decir algo sí sí no interesante bueno yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que claro hay un abismo entre lo que las palabras significan y las cosas las cosas es una cosa bueno que se va y viene discutiendo desde los postmodernos bueno el mismo Nietzsche lo discutió bueno otros más también los poetas también de hecho Lin habla del tema de como es que nada tiene que ver el dolor con el dolor claro pero ahora que estuve leyendo acá un tema súper interesante igual como un poco ñuño pero respecto a la no el tema de transhumanismo porque ahí estuve leyendo que se aprobó un proyecto de los neuroderechos no sé si supieron eso un proyecto que tiene que ver con va seguido un tema tiene que ver igual pero con el congreso del futuro con estos descubrimientos que hace una cosa que era como que claro este avance del transhumanismo de que van a tratar de manipular por ejemplo la actividad cerebral por ejemplo los pensamientos como para tratar de meterse como los pensamientos o supuestamente con fines como para no sé o para comerciales o pro el sistema no no por ejemplo para por ejemplo modificar daños cerebrales cosas así como médicos pero igual hay un tema como ético ahí respecto a lo como tema de enfermedad claro así que en ese sentido estuve pensando respecto a lo que tú dices sobre el pensar y aquí se está llegando un límite o sea la ciencia está llegando al límite de meterse en la mente por la conciencia así que hay un tema ahí como hasta qué punto entonces vamos a llegar del pensamiento al respecto de bueno esto como que lo asociamos por eso sí sí no no tenía idea de eso pero lo voy a revisar y claro o sea yo creo que ahí hay todo un tema porque ya se está se habló primero de los datos y todo y yo creo que cada vez más se mete ahí hay un un campo o sea como pensamiento y lenguaje o sea que como el huevo y la gallina entonces ¿cómo lo hacemos? ¿cómo hacemos para que el pensamiento bueno y eso va a generar también las grandes configuraciones filosóficas después también de los filósofos contemporáneos ¿no? porque porque eso como que ahí ese campo es bien raro porque yo creo que así como los derechos ¿cómo habrá dicho de Gerard de neurológico o no sé neuro no sé cuánto como neuro derecho o sea que como neuro derecho imagínate justamente para proteger dice él como ante el avance de estas tecnologías que se quieren meter con la conciencia como proteger la integridad mental del ser humano o sea la conciencia su libertad de pensamiento también por lo que uno piensa que es como de uno o sea uno guarda cosas de repente que son de uno pensamiento bueno también yo leí por ejemplo la policía mental en en la orbe o cox el presidente todo todo claro todo ese sistema que se va a armar ese campo nuevo de derechos que loco eso como adelantarse a esos descubrimientos y todo que se están realizando como que se vuelan las películas pero en realidad o sea que ya está aquí lo voy a revisar igual interesante me da miedo eso a mí porque además yo creo que ya nos manipulan de alguna manera nuestro pensamiento y yo siempre yo si digo que parte estará manipulado estoy hablando con los demás o por mí se llama como Black Mirror como Black Mirror ah vean Cocodrilo Cocodrilo de Black Mirror uy lo he visto no sé cuántas veces me encanta lo vuelvo a ver lo vuelvo a ver Cocodrilo me gustan esas cosas así como en jaque te ponen en jaque y vi una película también hace poco que se llama Otra Ronda que es la que ganó mejor película extranjera del grupo Dogma Otra Ronda es sobre el alcohol pero también una celebración de la vida en realidad el director no sé si lo vieron que tuvo un discurso bien bien emocionado porque la idea de esta película fue de su hija y murió durante la filmación la hija de él en un accidente automovilístico una noticia y todo y otra Ronda y otras películas que tienen que ver con eso también que son muy buenas porque bueno esos son daneses suecos son buenos es fuerza mayor que es como lo de Cocodrilo también de de las Miro y o avalancha parece que se llama fuerza mayor o avalancha y el otro se llama el cuadrado o es de Squared como el cuadrado que es como el arte y toda esta cosa así el arte contemporáneo tiene escena una escena memorable así me gusta ya bueno entonces por eso como no hay una exacta correspondencia entre el pensamiento y las cosas Abelardo dice que el conocimiento siempre es aproximativo es borroso es opaco es oscuro y está deformado por un espejo medieval lo dice directamente yo creo que pienso de una manera obviamente ya lo digo pero el otro también piensa de otra forma y eso columbra es bonito el concepto columbrar no es alumbrar relumbrar columbrar y me dio vuelta eso columbrar bueno me fascina cuando descubro una palabra nueva porque después uno lo lo va asociando a otras cosas entonces yo siempre estoy de alguna manera se espejea también en otros sistemas de pensamiento entonces mi pensamiento no está solo como una soledad estéril no lo que decía Sanauquín sino que siempre está en relación con esos otros espejos que son similares pero que no son idénticos la comprensión entonces siempre va a ser relativa ¿no? y por eso mismo el pensamiento tiene como una aspiración legítima de alguna manera condensar las cosas a través del concepto dice Abelardo pero en el fondo sabe que eso es solamente unas ganas una aspiración porque siempre se me va a ir la comprensión completa y partiendo de eso de ese sistema del pensamiento él ya no se frustra sino que lo que le gusta es el proceso no el resultado entonces es interesante eso entonces por eso dice que no es solo la definición sino que el discurso alrededor de él ¿no? entonces lo que le interesa es todo lo que va a discurrir todo ese discurso que está alrededor de esa de esa definición entonces porque dice que el saber no es enciclopédico es decir no es de significado no es una una enumeración de palabras sino que en el fondo es está en el campo de la teoría del lenguaje pero es el discurso que yo establezco frente a esas palabras que están ahí dando vuelta y esas palabras están dando vuelta siempre en un contexto se dijo mucho que Abelardo era un intelectual situado pensando pensando en lo que después se dijo de Sartre que también era un intelectual situado porque él dice que es un filósofo como más de la tierra ¿no? de las circunstancias pensando en Norte y Oce o sea siempre él estaba en función de esa situación que estaba pasando no lo desliga de lo que él está pasando aparte tiene una vida llena de aventura fascinante pero trágica a la vez entonces digamos que en su cuerpo siente todo también pasa como por todo ¿no? entonces dice nada hay tan bien dicho que no pueda ser mal interpretado como que siempre siempre y eso es muy interesante porque se abre el gran campo de las interpretaciones piensa usted de nada hay tan bien dicho que no pueda ser mal interpretado está buena ¿no? o sea no hay no hay manera de decirlo tan tan bien que no se te puede entrar alguien y pueda mal interpretar porque nosotros tenemos esa aspiración a que no se mal interprete lo que decimos y o se mal interprete lo menos posible y para eso hay que decir exactamente lo que yo estoy pensando ¿me entienden? pero él dice que nada hay algo tan bien dicho y con eso me saca el paraíso el paraíso del lenguaje que uno siempre dice no sé lo voy a decir tan bien que la otra persona sí me va a entender completamente y no me va a mal interpretar y no algo por algún lado siempre se mete la interpretación recuerden lo que después habla la SONTA la sobreinterpretación de las cosas contra la interpretación o sea muchos digamos teóricos la teoría crítica va a también reflexionar sobre el concepto de interpretación que ya estaba aquí que ya están los medievales los medievales son los capaces de interpretarlo todos imagínense tienen que mirar para atrás todos los griegos los presocráticos agarrar algunos otros dejarlo pero tienen mucha filosofía que reinterpretar pero además se le ocurre a ellos meterle de su cuchara los copistas y todo refutan ciertas cosas porque hay muchos vacíos como esto también este papiro que se quema etcétera todo es fragmentario y ellos prácticamente se transforman en no solamente copistas sino que también hacedores del mismo conocimiento entonces todo lo que nos llega ya es también pasado y repasado ¿no? y vuelto a copiar y vuelto a copiar y además como refutado y sacado de contexto entonces yo siempre a veces digo realmente vamos a poder realmente y claro con esto te saca todo ese paraíso que nosotros siempre tenemos del lenguaje que sería ese paraíso que después habla Foucault de que la palabra explicara realmente toda la cosa ¿no? y en el Nilo estuviera toda la palabra Nilo la palabra Nilo estuviera todo el Nilo todo el río no lo puede contener así como no se puede contener el río tampoco no se puede contener Abelardo y no se lo puede encasillar dentro de los medievales un ser súper raro porque se le dijo bueno ¿cómo está a favor de la convención del lenguaje o del naturalismo platónico o no? entonces se generó un nuevo un nueva casilla para él una nueva etiqueta que es el famoso conceptivo y en el fondo de alguna manera él dice que hay fuerzas ilimitantes en este pensamiento entonces siempre él está estableciendo es muy difícil de encasillar Abelardo sin embargo como ustedes ven después siempre viene alguien que interpreta y que tiene que encasillar a las personas y formarle una categoría pero en todo lo que revisé dicen que es muy complejo lo que él propone pero que el proceso es lo interesante que te enseña a pensar en esta gran dialéctica que armó y en estos libros de lógica etcétera que por lo menos a mí me gustaría revisar todo pero de repente hay un algunos traducidos a todo esto imagínense que bueno es francés y imagínense todo el trabajo que hicieron los españoles también entonces también ahí hay otra forma de poderlo pasar a nuestra configuración del español castellano entonces ahí tenemos otra gran otra gran locura con con esas el traductor es un traidor dicen entonces ahí hay un un campo que también complejiza todas las cosas cuando le preguntaban no por la finalidad de este combate que él llevaba porque realmente tenía un combate con toda la gente sin armas sino que con esta dialéctica él respondía a lo que responde Ayak en la isla responde dice me preguntas por la finalidad de este combate yo no quiero ser vencido así decir y yo creo que todos tenemos eso porque en el fondo cuando estamos ocupando el lenguaje es eso sabemos que es una disputa un combate pero donde yo no quiero ser vencido nomás porque yo estoy tratando de explicarle mi pensamiento al otro y sé que se va a diluir gran parte pero algo intentaré como siempre llegar a aproximarme en esta comprensión relativa y esa es la verdadera lucha que lleva adelante Abelardo dice que tenía mil discípulos que acampaban lo buscaban y acampaban alrededor de él que no hacía clase en ninguna parte sino que salía como de su campamento y ahí le hablaba a todos que era el único filósofo de la tierra y decía que no le parecía temer a ningún ataque porque lo atacaron de varias partes consiguieron la descomunión de él lo atacó otro filósofo otro filósofo que creía en el pensamiento religioso y lo transformó en un hereje obviamente porque el otro filósofo establecía este sistema obviamente del realismo de que la cosa estaba directamente o naturalmente digamos ligada a la palabra entonces lo transformó en un hereje y fue excomulgado en dos concilios seguidos y bueno lamentablemente Abelardo o sea diferente a Sócrates porque Sócrates prefiere morir a jurar y qué sé yo él decide callar y como la manera de alguna manera de callar y todo es eliminando gran parte de su obra se conserva una parte solamente otras ya no no se encontraron nunca más se van a encontrar porque o a lo mejor se encuentran pero nadie las ha encontrado hasta ahora entonces en el fondo él lamentablemente calla ¿por qué? porque le temía mucho a la condena religiosa y sobre todo a la eterna o sea la condena religiosa de sus pares y también esa condena eterna es decir la herejía lo mató ese concepto de la herejía lo mató porque todo este sistema de razonamiento al final igual lo quiso tratar de poner en armonía con justificar lo divino pero todo este sistema de razonamiento de dialéctica sus pares no lo vieron así y tuvo enemigos así enconados que lo persiguieron lo persiguieron lo persiguieron hasta que lograron sacarlo un poco de este campo de disputa sin embargo los enemigos pasaron a la historia se conocen muy poco de ellos porque fueron como uno más de todo y Abelardo con este con este concepto con este conceptualismo logra pasar a la historia porque en el fondo no no sigue lo que ha encontrado hasta ahora sino que genera todo un proceso de razonamiento que le permite generar su propia filosofía su órbita propia y él pasa adelante pasa a la historia por configurar esa intelectualidad del siglo XII que dicen después todo lo que leí permite el renacimiento y permite el gran salto de lo que va a significar el siglo XVI XVII con el barroco a nivel general y también lamentablemente con el capitalismo en Ciennes él dice también cuentan algunas personas que él siguió un espíritu que es de los goleardos que es bueno para revisar porque estaba revisándolo y los goleardos siempre fueron también siguiendo este espíritu popular estudiantes muy pobres que no tenían como para pagar o para estar al lado de los filósofos no antiguos y iban siempre buscando maestros filósofos que pensaran distintas cosas distinto a la hegemonía y se dice que Abelardo tenía este espíritu como de los goleardos que en la parte antigua de Grecia no fueron sistematizados tampoco en el pensamiento siempre fueron estudiantes pero todo ese pensamiento de esos estudiantes también se perdió en el tráfago de la historia entonces me parece súper interesante porque quizá más adelante y ya deben haber investigaciones sobre este espíritu como un gesto que no tienen nada que son pobres y eso bueno va a recorrer la literatura también eso después piensa en el crimen y castigo en toda esta configuración del estudiante que porque no tiene nada no va a perder nada pues no tiene nada que perder esa configuración que está llevando adelante por ejemplo y ahora un salto Colombia en este momento los muertos son estudiantes de gente pobre populares como esa carne de cañón que decía alguien por ahí en las entrevistas ese gran espíritu aventurero y todo dicen que Abelardo también lo tiene porque claro después logra agarrarse de esta iglesia por también su esta cosa rara del eunuco que también es como raro también porque también esta configuración no podemos decirle que solamente a eso se puede quitar el impetu o la controversia de alguien ¿no? pero sí había en lo medieval había un gesto como que los intelectuales se alejaban como de este tema de la carne y toda esta experimentación para poder solamente dedicarse en el tiempo a estudiar leer y todo los medievales generan un intelectual como un celibato laico prácticamente o sea era religioso pero había gente que no era no era monja ni nada hasta ahora hay intelectuales que tienen un celibato laico y es loco encontrarlo pero en ese tiempo era mucho más habitual entonces el tipo no piensen en la poesía pura de Juan Ramón Jiménez ¿no? que le pide a su esposa un matrimonio blanco o sea que no podían tener relaciones sexuales piensen en eso y eso es siglo XX ¿no? o sea la configuración de ciertos poetas a veces tienen más este espíritu monjil o la intelectualidad pareciera que tuviera este gesto más digamos más puro más blanco etcétera más inmaculado entonces que lo que hacen los tipos igual que Sor Juana de la cruz la mexicana se van y se como que se repliegan en este en esta abadía que se yo en este en este convento lo que sea y y los intelectuales piensen ustedes los nuestros en el siglo XVII los mexicanos y después Ursula Suárez en Chile las monjas son los que generan los principales intelectuales de la colonia son los únicos que tienen tiempo el dinero y logran ser intelectuales porque tienen cubierta sus necesidades en las iglesias con las iglesias y ese aparataje porque si no lo cazan tienen que tener guagua etcétera y no van a tener tiempo para nada de la intelectualidad entonces eso es también interesante de ir configurándolo como ver que el tipo está limitado también por su tiempo por por lo por la moda o por por la moral o por las configuraciones de de época y bueno quería terminar con algo que es una anécdota pero que de alguna manera marca algo súper importante porque quizá esto también nos sirve para la literatura que es el gran amor estos amantes ¿no? estos amantes del siglo XII ¿por qué? porque después pienso yo en una película así como Camila ¿no? como esta cosa argentina este Abelardo y Eloisa que al final generan una pareja de intelectuales uno en un digamos en el tema religioso el otro en la abadía llegan o sea tanto Eloisa que fue su amante por decirlo así y también esposa de o sea prácticamente su esposa y la madre también de un hijo que muere ellos tienen un hijo y muere ellos escapan son perseguidos ¿no? y al final terminan configurando esta pareja de intelectuales del siglo XII en donde manejan varios idiomas los dos y ella llevando una abadía etcétera siempre con un tono menor ¿no? pero quedan las cartas de Abelardo y Eloisa que han sido reivindadas hace unos años atrás es interesante ¿por qué? porque en esas cartas se configuran los amores como uno puede configurar un sistema se configuran la filosofía la ética ¿no? ¿qué es lo destacable? dicen que fue una de las mujeres como más cultas de su época manejada el griego el hebreo el latín no se sabe que hay algunos textos que dicen que son de ellas pero no hay una evidencia pero sí las cartas que le escribe a Abelardo y a otros intelectuales de su época recuerden que las cartas como era monja y todo la carta era distinta a estar escribiendo un relato o poesía piensen en esos panes de la cruz lo que les costó escribir poesía entonces la carta es algo avipal en la época y por ahí se puede ir sacando los conceptos del amor que ellos tenían la filosofía y también de Abelardo entonces estas dos cosas a través de la configuración de la carta uno puede ver a través de estas epístolas de este intercambio epistolar como también ellos van configurando los sistemas de los afectos piensen que bueno pasaría mucho tiempo para que hubiera una educación sentimental para que después se hablara de los fragmentos del discurso amoroso hay discursos sobre el amor y este es uno porque uno lo ve ahí y lo va revisando en las cartas le voy a mandar una cátedra que hizo una una profesora española sobre esta como este digamos este romance de Abelardo y Eloisa y lo va relacionando con distintas parejas de la literatura y va mostrando porque están en un cementerio en Francia generan leyendas esta pareja generó una leyenda una cosa mítica y en realidad a veces siento que se habla más de la leyenda y de lo mítico de lo que realmente porque yo la verdad tenía muy poco y sabía un poco que había un amor por ahí y todo pero imagínense lo que significó para él o sea todo lo que implica el arco de las cosas el poder enamorarse de una mujer después perder un hijo después asumir la castración después asumir también todo lo religioso y después de todos los libros de lógica o que ya había estaba instaurado porque era famoso estaba instaurado ya como un profesor con todos los discípulos etcétera y haber pasado por todo por todo el arco y y de alguna manera haber sido tan controvertido y tan polémico y al final tener tantos enemigos que 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 en el fondo claro tiene un amigo que lo salva al final y lo cuida etcétera pero hasta el final fue perseguido y como hereje o sea él desde el razonamiento trata igual que descarte de fundamentar a Dios pero al final no lo logra con sus pares y los pares se entran ven que al final fue mal interpretado ¿no? porque entran por el lado más débil ¿no? o por el lado más fuerte de ellos que era el tema de la teoría del lenguaje de la famosa lógica que había construido entonces lo que dice no, esto es una herejía porque no hay una fundamentación de Dios es decir el que el que cree realmente en Dios dice Bernardo no sé cuánto que es su enemigo es alguien que no acepta el abismo entre las palabras y las cosas sino que establece el realismo platónico ¿no? sigue la línea platónica y Abelardo se aleja de eso entonces diabólico es satánico y no cae en la herejía ¿no? porque en el fondo no está apoyando no está fundamentando con la duda con su sistema de razonamiento porque recuerden a Platón no hay posibilidad que con el razonamiento nosotros podamos ¿cómo se llama? probar esta existencia de Dios sino que tenemos que estar en un campo solamente de la creencia de la revelación divina entonces no puedo establecer una duda ni siquiera la que establece Descartes cinco siglos después duda razonable hablará Descartes entonces ahí con esto se empieza abrir también el monje no es alguien que no piensa ¿no? sino que es un intelectual le pasan un millón de cosas y él sigue pensando también lo que le pasa ¿no? y logra establecer un cierto tipo de intelectualidad que no por creer en Dios deje de pensarlo todo deje de hacer este esfuerzo de razonamiento y eso después lo vamos a ver nosotros con Ursula Suárez que es la moja nuestra de la colonia que lo escribe todo lo piensa todo y genera una de las grandes teóricas del lenguaje todo esto me gustaría verla no sé si lo tengo en la cuestión porque en realidad eran tantos tantos pensadores que uno no lleva a cuál meter o cuál dejar porque ahí también hay una cosa como tan arbitraria pero depende de las clases pues lo que vaya saliendo uno va a ir también haciendo la la próxima clase ahí listo entonces miren les mando les mando esta cátedra que es como una cátedra de una profesora de España creo sobre este amor de Abelardo y Eloisa porque además lo va mostrando con diapositiva dónde están y todo y establece también ciertas cartas importantes me hubiera gustado un análisis más profundo pero sí te da como un paneo y yo creo que después hay que ir a ver el tono de estas cartas sobre todo porque porque el amor también es un discurso las configuraciones de estas parejas también son un discurso entonces esa interpretación me sirve después para ver lo que se escribió sobre el amor o lo que se configuró también en romanticismo en el siglo XVIII ya entonces eso eso nos va sirviendo ya eso algún comentario estamos bien pues igual a la hora o no hoy la Eva no llegó pobrecita sí Javier sí bueno en realidad interesantísimo me gusta mucho todo este comentario esta ganancia en conocimiento y le voy a dedicar un poquito más de tiempo a a revisar la la información que nos mande porque me está despertando mucho mucho interés en el tema sí porque da como ansiedad da como ansiedad sí porque hay tantas cosas y uno trata de transmitirle hartas cosas pero además una parte se te queda pero sería tan bueno así igual que ustedes también a mí con todas esas cosas que tú sabes también que yo no sé todo 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 podría ser transmitible mucho más transmisible como se dice más fácil pero pero ahí es un intento no más así que sí que ojalá claro se se vaya ampliando este conocimiento con a veces yo estoy haciendo las cosas y todo pero me pongo a escuchar a veces también es como para hacer esas cosas dobles o sea como como escuchar lo que es la cátedra o las cosas ahora hay podcast hay tantas formas de poder ir acompañando un poco todos esos tiempos como más como de hacer cosas en otras cosas estar ocupada como en la casa o haciendo desayuno o lo que sea lo que sea pero poner algo para que mi abuela usaba sí ¿qué decía? perdona mi abuela usaba de decir nada es verdad ni nada es mentira todo depende del color del cristal con que uno mira claro entonces me encantó la sentencia no hay nada tan bien dicho que no puede hacer mal interpretado qué 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 contundente la sí y ese ese dicho de tu abuela es algo que también repitió mucho el barroco el barroco lo vamos a ver es un poco eso del punto como se mira ¿no? como y también para evitar todo este tema de las verdades absolutas y y de solamente una visión de las cosas sino que son varias visiones aquí nosotros tenemos una apuesta como una de las propuestas filosóficas pero ustedes tienen que entender que por ejemplo yo no vimos a Santo Tomás que es toda una cosmovisión también quizás y eso pudo mandar algunas cosas porque era en realidad ¿por qué quería ver a Belardo? porque es lo menos abordado y creo que el conceptualismo es muy importante para nosotros de la teoría del lenguaje y todo entonces y entre San Agustín y Santo Tomás me llamaba la atención también este trabajo que tenía con el signo San Agustín entonces uno va como eligiendo pero es una gran gama de cosas que que se va dejando y otras cosas que no se ve en ningún lado y que uno va tomando como una elección también como loco eso pero pero bien yo creo que igual vamos avanzando porque esa es la idea como ir sumando ciertas cosas para que después nos vamos nos vamos acercando a lo que viene digamos como acercándonos un poquito siempre más a lo contemporáneo así que esa esa es la idea les voy a mandar el material para que lo vean y vamos vamos conversando viendo algunas cosas de las que ya hemos visto ahora ya pues quedamos en eso que estén bien lo mismo que estén muy bien gracias oye tenga buena semana chao chao chau javier chau 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 Gracias por ver el video.